¿Qué es el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Usted está nervioso? ¿O tiene la expectativa amplia de que puede salir? Bueno, ¿qué le dicen los números? Nada, don Percio, agradecido de estar ante ustedes en esta planta televisora, que es una de las más importantes del país y de la región. Nada, hemos hecho la tarea, la tarea como peleadista, como dirigente, ligado como actor directo de la municipalidad, estos 20 años y 30 años de militancia partidaria sin coger vacaciones. He participado en muchas elecciones como candidato y ya tenemos la experiencia. Hemos sido electos en cuatro ocasiones por el Distrito Municipal de los Votados y una vez como regidor del municipio de Llamasá. Y al frente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, que agrupa los 235 ahora distritos municipales del país, fuimos electos en cuatro ocasiones. Duré ocho años. O sea, que tenemos experiencia de sobra participando en procesos electorales internos y hacia afuera. Bueno, imagino que muchos de los miembros del Comité Central del partido también son gente que han estado vinculados a la vida municipal. Sí, en las 393 demarcaciones territoriales que conforman los municipios y los 200 espacios que conforman los distritos municipales, 235, existen municipalistas. Es actores directos, regidores, vocales, alcalde, vicealcaldes, es alcalde, es vicealcaldesa, es regidores. De manera que la municipalidad juega un papel fundamental en el desarrollo del partido. Que aunque en esta legislatura somos minoría, pues desde el 2002 empezamos a ganar espacio y el PLD dirigió por casi 20 años la supremacía en el tema municipal. De los miembros del comité político, ¿cuántos son? ¿35? Actualmente en este escenario que concluye el domingo próximo, domingo 27, serán 51. Actualmente en este comité eran 45. Ahora son 45, ahora son 45 y pasará a ser 51. Los estatutos que aprobamos se amplían a 51 y en ese sentido estarán 42 espacios para la membresía del comité político que irán a elección. ¿42? ¿De los 51 a 42? Sí, porque... ¿A quién le corresponde esa diferencia? Bueno, está el presidente que salga. Que queda de manera automática. Automática. No hay que elegirlo, sino que él sale. El secretario general del partido. Ok. Y estarán también de manera electa los ex vicepresidentes de la república. Quedan automática. Margarita Fernández y Jaime David, Margarita Cedello. Eso no hay que votar. No. Y estarán elegidos los ex secretarios generales. Estará Charlie Mariotti. Y estará también Lidio Cadet. Lidio Cadet. Estarán también los ex candidatos a la presidencia. Y los ex candidatos al partido. Bueno, en ese caso, Gonzalo Castillo y el compañero Abel Martínez. Y Domínguez Brito. Y... Ah, bueno, no. Solo los candidatos presidenciales. Los candidatos presidenciales. Sería Gonzalo y... Y sería Gonzalo y Abel Martínez. Y en este caso, los ex presidentes del partido, que ahí estaría... Bueno, pero ahí nada más está el ex presidente Fernández, que ya no puede serlo. Te invito que les preguntar. Ah, bueno. Te invito. ¿Presidentes y vicepresidentes o solo presidentes? Ex presidente de la república y ex vicepresidente de la república. Ah, ok. Y lo ex presidente del partido. Ah, ok. Entonces estarán electas, de manera que la experiencia... ¿Cuántos aspirantes hay para esas 42 posiciones? Habemos cerca de 100 compañeros. 101 creo que es. 101 aspirantes. Y compañeros con muchísima calidad. Los actuales miembros del comité político, que van a estar también en su potulación. Y entendemos que ellos también tienen posibilidades, porque son figuras que lo conocemos. Y a la mayoría de ellos se les apoya, se les quiere y se les respeta. Y además, tienen espacio garantizado. Y ya vemos muchos compañeros, cerca de 60 compañeros, que somos nuevos, que tenemos ya mucha experiencia y que estamos trabajando para tratar de llegar a un espacio. En el caso nuestro, como hemos sido tantos años alcaldes, regidores, ligados como actor directo, lo que queremos es que la base del partido pues tenga un representante genuino, que represente. No un compañero que se llame municipalista, que no tenga la experiencia, que tenga un alcalde de tener esa responsabilidad, levantarse con ese peso en los hombros todos los días, cada día, ser regidor, ser alcalde, ser presidente de un gremio. Que tú sabes la responsabilidad, la necesidad, la vulnerabilidad con la que se manejan los territorios. Y que esa base verdaderamente tenga esa cadena de transmisión, ese mensajero, ese vehículo de comunicación. Porque sabemos dónde están cada uno de los compañeros líderes, que son esos liderazgos locales y que necesitan atención, visibilidad, visita, cariño. Y eso lo representa Ramón Santos. Hemos trabajado, hemos hecho la tarea que el partido nos ha asignado. Y le pedimos a esos compañeros del Comité Central que el domingo 27, pues, elijan compañeros y compañeras de talla, compañeros que no claudiquen, compañeros que no se doblen. No importa la tentación. En este mundo que estamos tentados. Y más en el área municipal que hemos sido... Maldillo, marrullero y complicado. Hemos sido empatados por el gobierno, la voraz y la ambición del gobierno desmedida en las elecciones pasadas. Pasamos de ser mayoría a tener minoría en las plazas municipales. Y estamos preparando ahora todos los jóvenes con condiciones para que ocupen esa plaza. Y en eso está el partido. Señor Ramón, usted, a propósito de su experiencia en la municipalidad, y bueno, como secretario de Asuntos Municipales en el PLD, hay una situación en La Vega, y vamos contando 64 días sin alcalde y vicealcaldesa. ¿Qué dice la Secretaría Municipal del PLD? La Secretaría de Asuntos Municipales escribió en Vanguardia, el día 17, creo que fue, del mes, Vanguardia es el periódico, órgano de difusión del Partido de la Liberación Dominicana, que realmente La Vega tiene su alcalde, porque ya la ley establece en el artículo 61, para FODO, que el Consejo de Regidores del municipio elegirá, ante la ausencia del alcalde y la renuncia de la vicealcaldesa, elegirá al secretario general del ayuntamiento o, en su defecto, a un funcionario municipal que ellos designen del ayuntamiento. Pero la Constitución del 2010 le quita estas atribuciones. No, no, no. Es que la Constitución del 2003, que se modificó en el 10, que establecía en el artículo 55, el literal 11, que era facultad del Ejecutivo, del presidente nombrar cuando se siente ya vacante y hay jurisprudencia, y la Constitución del 10 le quitó, ratificada en el 15, esa atribución al presidente de la República. Por lo tanto, el presidente no puede, no puede designar al alcalde de La Vega por decreto, porque estaría violando y extralimitándose a sus poderes. Yo fui el primero. La Constitución del 10 establece que para sustituirlo, el voto electoral de la Constitución del 10. La Constitución del 10. Es decir que esa ley queda anulada con esa Constitución. No, la ley no ha quedado anciana, porque la Constitución del 10 mandó a readecuar, a modificar, a alinear, conforme a la Constitución de la República, todo, más de 40 o 50 leyes. Lo que pasa es que el legislador no ha cumplido, inclusive hay mandatos puestos en mora para que el Congreso de la República accione en favor de esas leyes. Pero la Constitución del 10 le quitó al presidente de esa facultad, porque es un poder del Estado y no le da las atribuciones. Nosotros fuimos como secretaría los primeros en publicar en vanguardia que el presidente no se atreviera a nombrar por decreto, porque íbamos inmediatamente a someter un recurso ante el Tribunal Constitucional, porque no son atribuciones de él. Ahora, a atribuciones del Consejo, nombrar de manera provisional o interina al secretario general o a un funcionario. Ya después de nombrado, ya ellos no tienen otra facultad, porque el alcalde dice la ley, en este caso, cuando haya esa vacancia que se produjo en La Vega, que cita la posibilidad, pues el Consejo de Regidores nombró al alcalde, al secretario general, el señor Joel Díaz, que es el alcalde interino. O sea, olvídense de que el presidente va a nombrar un alcalde en La Vega, no lo puede nombrar. No lo puede nombrar. Y si lo nombra, corre el riesgo de pasar, que va a tener que echar el decreto para atrás, como muchas partes, regular, o el Tribunal Constitucional va a declarar incompatible con sus funciones. De manera que eso, olvídense de eso, eso es como se ha planteado. La ley no hay vacío, porque la ley establece cómo llenar la vacancia. Y el Consejo de Regidores de La Vega eligió y escogió, en ese caso, el artículo 61 del párrafo 2. Gracias por estar con nosotros y suerte para el domingo. Nosotros vendremos por aquí para darle la gracia. Y yo sé que los compañeros del Comité Central, los compañeros del Comité Político, que nos están viendo, que sé que la gran mayoría se despierta temprano para sintonizar, que nos den la oportunidad de seguirle sirviendo al partido en estos 30 años que hemos llegado a servir, a ganarnos cada espacio que hemos ocupado. Hemos hecho la tarea y entendemos que este domingo 27, el Comité Central necesita tener en su Comité Político un enlace, un representante genuino, un mensajero de la municipalidad. Así es que bendiciones. Ha sido la participación de Ramón Santos, quien es miembro del Comité Central, secretario de Asuntos Municipales del Partido y aspirante al Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias por estar aquí con nosotros. Señores, hay una recomendación que pienso que usted puede aprovechar ahora, ganándose un iPhone por sólo 25 pesos en Viva. Acérquese a Viva, participe en la rifa de un iPhone 15 que Viva te trae para ti. Solo tienes que comprar boletos electrónicos a través de la app Viva, marcando el número, 123 números, desde tu celular o dirigiéndose a los puntos de venta de Viva ubicados en todo el territorio nacional. Y así, de fácil, por sólo 25 pesos puede ser un ganador de un iPhone 15, válido hasta el 31 de octubre del 2004. Es decir que todavía le quedan, hoy estamos a 25, le quedan 6 días para tener la oportunidad de tener un iPhone 15 y estar bien comunicado. Con este mensaje de Viva vamos a la pausa y retornamos con más material.